¿El crimen perfecto? Todo mundo se encuentra preguntándose cómo pudo suceder este robo, y es que un insólito e inusual atraco tuvo lugar en la exposición de Jurassic World, ubicada en la Plaza Comercial de Perisur, al sur de la Ciudad de México, de donde un dinosaurio mecánico, valuado en más de 2 millones de pesos, fue robado. Perteneciente a la exposición inmersiva de Jurassic World, The Exhibition, atracción basada en la famosa franquicia cinematográfica de Parque Jurásico, el dinosaurio mecánico fue reportado como robado el pasado 24 de julio, y se trataría de un pterodáctilo de gran tamaño, razón por la cual la seguridad de la exposición no se explica cómo fue que el dinosaurio animatrónico salió de las instalaciones. Según el periodista Antonio Nieto, ya hay una denuncia al respecto, sin embargo, hasta la edición de este video, Niocesa, que es la empresa que trajo la exposición, ni Universal han dado detalles del robo ni qué pasará con la exposición. Trascendió que, de acuerdo con la investigación que realizan las autoridades de la Ciudad de México, después de concluir la presentación, se guardaron las piezas y al día siguiente se descubrió que faltaba un ejemplar. En seguimiento a la denuncia, el Ministerio Público ordenó la intervención de la Policía de Investigación para llevar a cabo las indagatorias en el lugar, así como la ubicación de posibles testigos y cámaras de videovigilancia. Asimismo, el personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, específicamente expertos en criminalística, fotografía y evaluación, acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Sin embargo, aún no hay hipótesis clara de cómo fue que se hurtó el gran dinosaurio mecánico. Se cree que posiblemente los delincuentes desmontaron y desarmaron el enorme dinosaurio, acción que se cree que tuvo que ser efectuada por personal con conocimiento del funcionamiento y manejo de este tipo de atracciones. Sin embargo, aún no existe ningún sospechoso. Sobre el futuro de la experiencia inmersiva en Perisur, aunque aún no es claro qué pasará con ella, se presume que la exposición continuará abierta al público con las fechas que ya tenían programadas, aunque sin la aparición estelar del dinosaurio volador. ¿Qué opinas de este insólito robo? Déjanos tu comentario. ¡Gracias!